Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a Más Efectos, nuestra aventura galáctica, que bueno, como sabréis, estamos ya en la base de los recolectores, estamos encarando ya la recta final del juego, así que bueno, vamos a continuar y adentrarnos en el territorio enemigo, chavales, vamos allá. Vale, pues aquí estamos, comencemos nuestra incursión, chavales. Vamos allá. Vale, los primeros, ¿eh? Aquí están los primeros, chavales. A ver, ¿qué munición llevo yo? Vale, vamos a ponernos a Inferno. Vale, vienen más, ¿eh? A ver, Tain. A ti te estrello. Ah, fallé. Campo de lanzamiento. Vale, buena. Vale, primera oleada afuera, vienen más. Vale. Pues continuemos, chavales. Vienen más, ¿eh? He oído, he oído, he oído como bajaba alguien. ¿No? Pareció que bajaban, como bajan volando, me pareció haber oído un motor de esos. Parece que no. Intercambiador de calor. Abiertas uno de ocho válvulas. Vale. Hay que abrir siete válvulas más. Vale, viene gente, ¿eh? Viene gente. A ver, alteración. Eh, heraldo, eh, heraldo el cabrón. A ver, asómate, asómate. Alteración. Qué buena. Sí, sí, te la has llevado, pero fina, fina, vaya. Vale, vamos. Hay que quitar. Vale, vamos. Vale, heraldo, ¿eh? Te la vas a llevar un kit ahí completo. Esto es lo que te enfrentas. Buena. Vamos. Nosotros seguimos también. Vale, hay otra aquí, ¿eh? Mira, tal hija va por ahí, tal. Vale, viene gente ahí. Hay gente aquí. Bueno. Uf, campo de lanzamiento. Que hay varios sin cobertura. A ver, ¿dónde hay? Vale, hay uno, ¿eh? Vale. ¿Está listo? Sí. Vale, ¿por dónde cojo a ese hay que ir? Eh, viene más, viene más. Hay que bajar, pero que está tan... Está tan en peligro, ¿eh? Avancemos, avancemos, avancemos un poco. Pues está el heraldo solo, ¿eh? Queda el heraldo. Vale, listo. Voy a quitar esto. Buena. Vamos, vamos. Quedan tres. Hay otra aquí. Vale, listo. Asesino de los recolectores. ¿Qué cojones es esto? Oh, lleva un bicharraco de esos. Vale. Oh, vienen, vienen. Vamos a quitarlo. A ver, con moción. A ver, hay alguien ahí todavía, ¿eh? Heraldo, ¿qué cojones? Pero si no, era uno normal. Vale, listo. Hay que quitar la última. Vale, listo. Listo. Basta. Basta. Fallback. Suppressan fire. Don't let anyone through that door. Gah. Nice work, Tally. I knew you wouldn't let me down. Shepard, you need to see this. looks like one of the missing colonists there's more over here oh my god she's still alive ¡Suscríbete! ¡No! ¡Get them out of there! ¡Hurry! ¡Suscríbete! ¡Dr. Chakwas! ¿Estás bien? Shepard... ...¿y... ...¿y viste por nosotros? No uno se dejó detrás. ¡Gracias por Dios que llegaste aquí en tiempo! Unos segundos más y... ...no quiero pensar en eso. Los colonistas estaban... ...procesados. Esos espacios de pequeños robóticos... ...en... ...clararon sus cuerpos en un líquido negro y... ...pumbraron a través de estos tubos. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué están haciendo con nuestro material genético? No sé. Estoy muy contenta que llegaste aquí antes de que nos suceda. Así estamos. Pero todavía tenemos un trabajo para hacer. Nos hemos hecho bien hasta ahora. Esperamos que podamos terminar el trabajo. ¡Joker! ¿Puedes obtener una fixación en nuestra posición? ¡Roger eso, Comandante! Todos esos tubos... ...legan en la sala principal del control de la parte superior de ti. La rueda es bloqueada por una puerta de seguridad, ...pero hay otra puerta que se ejecuta en paralelo a la parte de la que estás en. No puedo recomendar eso. Thermal emisiones sugeren que la puerta se ejecuta con Seeker Swarms. Morden's countermeasure no puede proteger a ti ante tantas personas. ¿Qué es la biótica? ¿Puedes crear un campo biótico para mantenerlos de cerca de nosotros? Sí. Creo que puede ser posible. No estaría capaz de proteger a todos. Pero podríamos conseguir un pequeño equipo si estuvieran cerca. No estaría cerca. Puedo hacerlo también. En teoría, cualquier biótica podría hacerlo. Shepard, ¿quién quieres mantener el campo? Samara, por supuesto. Vaya, que es especialista. Samara y yo, voy a llevar una pequeña equipo a través de los Seeker Swarms. El resto de ustedes proporciona una discusión por ir a través de la pasión principal. Abre las puertas de seguridad de la otra parte y encontrarte ahí. Abre las puertas de seguridad de la otra parte y encontrarte ahí. Abre las puertas de la división. Bueno, creo que en esta ocasión yo me voy a llevar a Garrus. Así que vamos a decir que lo lleve Grunt. El otro equipo. Vale, se va Jacob por ejemplo. Jacob o Mordin. Ah, Jacob. Vale, yo me voy a llevar a Garrus. Eh, ¿por qué tengo un hueco libre ahí? Ah, Jacob. Vale, que se ha ido. Digo yo, si me murió alguien ya. Jeje. Jeje. Vale, nos llevamos a Garrus. Y a Tain. Vale, vamos. Tenemos que seguir en el... En el campo este, eh. Que nos protege de los bichejos que vienen a por nosotros. En marcha. Vamos. Vamos. Vale, ya viene Peña, eh. Te vas escaldado, eh, cabrón. Te lo has llevado de cara. Vale. Vale, están aquí, eh. Vale, están aquí, eh. ¡Suscríbete al canal! ¿Heraldo? ¿Cómo que Heraldo? Si estaba en el sitio estaba muerto ya A ver, ¿tenemos poderes ya? Sí, alteración Vale, fuera Vamos, en marcha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, fuera Continuemos, Amara Buen trabajo Vale, estoy viendo munición allí Cogerla Vale, vienen cascarones, ¿eh? Y un vástago Y un vástago, bueno Esto es trabajo para el guido, el vástago Hostia, 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 cuánta gente Vale, vale, va a estar afuera Vale, bueno Ya me puedo centrar en los otros Vale, vamos Vale, 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 vale... Pues vámonos. En marcha. Hostia, hostia. Vamos, tú puedes, tipa. Estás haciendo genial. Es aquello de la entrada, ¿eh? Abominación. Vale, vale, vale. Hold on. We're almost there. We must move quickly, Shepard. All right, let's move. Push in. Keep it up. Hurry, Shepard. Hop. Buena, buena. ¡Ah! Joder, ¿en serio que ha muerto este tío? Otra vez Grunt. Joder, en la primera vez que me lo pasé se me murió también. No sé por qué, si era leal. Joder, hostia. Ya no me saco un logro de tener a toda la peña viva. Pues nada. Qué putada, joder. Joder, una de las plataformas que te llevarán a la principal consul. De ahí puedes descargar el sistema y destruir la base. Joder, tienes un problema. Hostiles masas justo en la puerta. No se va a pasar. Un guarda de atrás podría defender este posición y mantener los colegios de nos descargar. Puedes un equipo con vosotros, Shepard. Todos los demás pueden descargarse aquí y cubrirte a ti. Vale, se nos ha muerto Grunt, tíos. Qué putada, joder. Hostia, macho. Pero si era leal, no sé por qué ha muerto, joder. Hostia, puta. Vaya mierda, joder. Bueno, pues nos vamos a llevar al mismo equipo, a Garrus y a Tain. Aceptamos. Tienes que decirlo antes de hacer esto. Llevamos algunas buenas personas. Ellos nos dieron todo para nos llevar aquí. Nosotros nos ayudamos a hacer algo significar y hacerles la justicia. Los colegios, los reapers, no son un peligro a nosotros. Son un peligro a todo, a todo. Los reapers, no son un peligro a todo. Los reapers, no son un peligro a todo. Eso es la escala. Es un camino largo camino. Y no uno está llegando a las escuelas. Pero todo se trata de este momento. Nos ganamos o ganamos todo en los próximos minutos. Hazme ser orgulloso. Hazme ser orgulloso. Nosotros lo hacemos. Buena suerte, Shepard. O nos vamos. Joder, si lo sé, que va a morir el Grund. Hubiera elegido a Zahid o algo. Que se iba a morir. Que me cae mal. Grund, joder. ¿Por qué Grund? No. Hostia. Vale, viene Peñita ya, eh. Vale, vienen otros. Vienen otros. Garrus, ponte a cubierto, por favor. Vale. Vale. Vale, fuera. ¿Dónde viene la plataforma esta ahora? Vale, otra aquí. Asumir control, sí. Los cojones te voy a dejar. Vale, más Peñita, eh. Asumir control. Vale, a ver. Vamos a lanzar un poco aquí con Garrus. Garrus, colócate ahí delante. Mira, que les ha tocado un poco los huevos, ¿no? Vale, el Aldo fuera. Queda aquel de allá. Vale, se va a convertir en el Aldo también, eh. Vamos a darle cañita. Vale, fuera. Vale, vienen dos vástagos ahí, eh. Vamos a sacar el Widow. Para los vástagos. Con abominaciones. Vale, una fuera. Queda uno más, ¿no? ¿Eh? Joder, y falló el disparo. Pasando munición aquí a lo tonto. Vale, fuera. Vale, parece que se calmó un poco la cosa, ¿no? Joder, todavía estoy dándole vueltas a lo de Grunt. Me cago en todo. ¿Por qué se ha muerto? Si era... Leal. No lo entiendo. Bueno, vamos para allá. Oh, sí, 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 es verdad. ¿Por qué se ha muerto? Es un reaper. No solo un reaper. Un reaper human. Precisamente. No solo un reaper human. O sea, puede servir otro objetivo. No tengo el dato para especular más. Sin embargo, es claro que los colectores son solo pawns. La tecnología y habilidad que necesitan crear este reaper no es su propia. Es probable que diferentes especies construyan cada reaper. En este caso, los colectores ofrecen el trabajo. Los colectores son solo protéanos. ¿Por qué ayudan los reaperos? Los reaperos subdued los protéanos hace mucho tiempo. Probabilidades sugieren que intentaron crear un reaper protéano, y failed. Durante tiempo, los adaptaron a los protéanos para acceder a sus necesidades. Los cambiaron, los transformaron a los trabajadores, herramientas para los reaperos. Están construyendo para parecer como un humano. ¿Por qué? Parece que un reaper es basado en la especie utilizada para crearlo. Reapers son máquinas. ¿Por qué necesitan humanos de todo? No, incorrecto. Reapers son constructos sapiens, un híbrido de orgánico y inorganico material. Los metodos exactos construcciones son tan claros, pero parece probable que los reaperos absorben la esencia de una especie utilizando en el proceso de reproducción. ¿Cuántos más humanos crees que tratan de tomar? Millones. Tal vez más. Es imposible saber por cierto. Este reaper parece que está en un momento muy early de desarrollo. Un híbrido en términos humanos. Así que todavía no está vivo. ¿Podemos todavía detenerlo de ser... creado? El proceso puede ser detenerado, pero no es claro exactamente cuánto ha desarrollado. No puedo, por ejemplo, decirles si tiene conocimiento. Esto es un abominación. Edie, ¿cómo lo destruimos? No tengo coberturas. Tengo coberturas. Hay que subirnos ahí, ¿eh? Hay que subirnos aquí, pero ya. Mis atajos te deshacerán. Y no sustituirás tu atajo. Vale, fuera. No sustituirás tu atajo. No sustituirás tu atajo. ¡Action! 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 ¡Shoot the ejection tubes! ¡A! ¡A! ¡E! ¡Suscríbete al canal! 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 que puto desfase a este tío no se como no se cual es su punto débil como lo es tenemos inmunición de esta mierda no 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 ahora que coño le esta bajando le esta bajando vamos 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 no se me muera nadie mas por favor vale yo estoy vivo a ver Garros y el Tain que estan aqui al lado vale esta vivo buena y Garros mi gran amigo espero que estes vivo tío si que buena como que murio un botín y legion no se me muer ¡Gracias! 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 Detonación en 10, 9, 8... ¡Gracias! 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 Reglajdamos la formación de control. ¡Gracias! ¡. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!